Dios te bendiga. Mira, quiero decirte unas cuantas palabras de cómo arrebatar lo que es tuyo. Que no deje que en los momentos difíciles, Satanás quiera jugar con tu mente, quiera jugar contigo como que tú no eres hijo de un rey. Y Él quiera hacerte creer que tú no eres nadie y que lo que te pertenece por derecho, Él te lo puede quitar y hacer con lo tuyo lo que Él quiera. Quizás nadie te ha profetizado que esto es tuyo. Quizás no has recibido una revelación de que esto es tuyo. Pero la Biblia está llena de promesas y son promesas que son para ti. Son promesas que son para todo aquel que cree. Déjame leerte en Josué 14, del 10 en adelante, dice. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora es aquí que soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mira la fe tan grande que tenía Caleb en ese tiempo, que se aferró a la promesa que Dios le había dicho a través de Moisés, de que esa tierra sería para él. Y no importando que había pasado 45 años y que ya era una persona de más edad, él se sentía con la misma fuerza, él se sentía con la misma capacidad. Pero no tan solamente era que se sentía con la misma fuerza, sino que se aferraba a la palabra que Dios le dio. A la palabra que Dios una vez le dio de que esa tierra iba a ser para él. De la misma manera, si te profetizaron, si no te profetizaron, si has tenido revelaciones, si has tenido visiones o no lo has tenido, la Biblia está llena de promesas que son para ti. Así que no le dejes tus hijos al diablo, no le dejes tu esposo o esposa al diablo. Batalla por lo que es tuyo. No te dejes arrebatar las cosas de tus manos porque el enemigo quiere hacerlo. El enemigo tiene autorización muchas veces para guerrear contra nosotros, pero eso no significa que tú tienes que estar con las manos atadas. Tú no estás con las manos atadas. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti fortaleciéndote, llenándote, guiándote. Pero tú también hable la guerra a Satanás como él también te la hace a ti. Él tiene autorización para guerrear contigo, pero tú tienes autorización para pisarle la cabeza, para arrependerlo y para arrebatarle lo que es tuyo por derecho. No te dejes quitar lo que el diablo te quiere quitar. El diablo puede agobiarte temporalmente, pero no dejes que lo que es temporalmente se convierta permanentemente porque tú te debilites, porque tú dejes de confiar, porque tú creas que ya Dios no te oye. Dios sí te está escuchando. Dios sí está pendiente de ti, pero pelea, pelea. No te canse. Guerrea. Y no te creas incapaz porque ya tú llevas años esperando y no ha pasado nada. No te creas incapaz porque ya han pasado los años y ya tú eres una persona mayor. No, si Dios lo hizo con ellos, también lo va a hacer contigo. Pero es necesario que tú creas, que tú pongas y ejercites tu fe de que tú le creas al Dios Todopoderoso que está en los cielos y que está pendiente de ti. Créele a Dios, créele que Dios lo va a hacer contigo y Dios lo va a hacer contigo y lo va a hacer con tus hijos y lo va a hacer con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Pero créele a Dios, guerreale a Satanás y no dejes que Satanás haga contigo lo que él quiere. No dejes que Satanás haga contigo lo que él quiera con tu familia. Dios te bendiga. Dios te guarde.